Música Hoy el gobierno nacional sacó un decreto de que a partir de los próximos meses se va a poder pagar el colectivo no solo con la SUBE sino también con tarjetas de débito ¿Cómo lo ven ustedes de esto? ¿Positivo o negativo? No, no sé, positivo calculo, pero no, no sabía Salió hoy, pero se va a poder pagar más allá de la SUBE ¿Pero se va a poder seguir pagando con la SUBE? Las dos cosas Yo calculo que para bien, entonces Si no, no hay más Para que más gente pueda seguir accediendo a eso sin la necesidad de tener la tarjeta siempre Es un tema la SUBE, ¿no? Y si, más o menos, sí Gracias chicos, muy amables Bueno, hoy hablamos con los chicos aquí, con la juventud Vamos por aquí, a ver, a ver La juventud de vino tesoro, dijo por ahí algún poeta Chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, les quiero hacer una pregunta Hoy el gobierno nacional sacó un decreto de que a partir de los próximos meses se va a poder pagar el boleto, no solo con la SUBE sino tipo con tarjeta de débito ¿Cómo lo ven ustedes esto? ¿Positivo o negativo? Sí, yo creo que está bueno, ¿no? Me parece que suma, o por lo menos yo que tomo bastante colectivo Y a veces se complica, ¿no? Cargar la SUBE Claro, sí, es todo un tema más, acá todavía te cargan un monto un poco y no te alcanza La carga muchas veces al día en la SUBE, así que buenísimo ¿Vos qué opinás? Sí, me parece bien, me parece que está bueno Muchas gracias, ¿eh? Bueno, seguimos por aquí en la parada Neumetjer Muy bien, Germán, los estudiantes, allí los jóvenes frenándose y hablando, ¿no? Porque a veces uno se siente un cuco porque te ven con el micrófono y se escapan, ¿viste? Así, literalmente Literalmente, Walter A ver, vamos a ver si podemos charlar Ahí justo viene un colectivo Ahí todos, todas la gente va subiendo Viste que esto es así, Walter Bueno, ¿qué te voy a contar a vos? Viste que uno está y dice Bueno, vamos a charlar con esta señora Y de repente viene el colectivo y bueno No quedó nadie La señora no va a esperar que venga otro colectivo Tal cual A ver, vamos por acá Mirá Vení, Juan, por favor Por suerte es una zona siempre de mucho tránsito Esa cuadra de Neumetjer Bueno, hay tres colectivos juntos No, dice que no el muchacho Tres colectivos juntos Lo que pasa que Bueno, vino que estaba roto igual, así que Exactamente Walter, el 60 está averiado más adelante Bueno, y eso se forma como esta fila, ¿no? Fíjale, cortito, caballero ¿Sabe que hoy salió un decreto del Gobierno Nacional Que dice que en los próximos meses No solamente se va a poder pagar el colectivo con la SUE Sino con, por ejemplo, tarjetas de débito Y en futuro tarjetas de crédito ¿Cómo lo ves vos? ¿Positivo o negativo? ¿Qué harías vos en ese sentido? La verdad no manejo tarjetas Así que no me perjudica ¿Pero estás perdiendo colectivo? Sí, sí, ahora sí Bien, sí ¿Seguirías con el sistema SUE? Sí, tengo Mercado Pago Así que seguiría con el sistema SUE Claro, tal cual Un poco lo mismo Porque ya hay unas aplicaciones Que ya se puede pagar, ¿no? Sí, exactamente Y contanos un poco A ver, con Mercado Pago ¿Cómo es? Nada Entrás con tu dinero disponible Incluso con la tarjeta Que tengas ampliada La cuenta Cargás el crédito Y los créditos Como colectivo Y directamente Sí Gracias Muy amable ¿Estás yendo a laburar? Sí Bien ahí, bueno A ver, vamos acá La última persona que queda aquí Le vamos a preguntar Claro, Germán Hay mucha gente que no usa tarjetas, ¿no? De débito, de crédito Y bueno, obviamente Esos vecinos van a seguir usando la SUE Exactamente Ahí como que se dividen un poco Las aguas, Walter Le vamos a preguntar a esta vecina Vecina, ¿cómo anda? Buen día Hola, ¿qué tal? Buen día Bien, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí No sé si sabe que esta Hoy, hoy temprano Salió un decreto En el boletín oficial Que en los próximos meses Se va a poder abonar El colectivo No solo con la SUE Sino también con tarjetas de débito ¿Usted en este caso qué haría? ¿Seguiría con la SUE? ¿Pagaría con la tarjeta de débito? Cuéntenos un poco, por favor Creo que eso ya con el colectivo Ahora te lo acreditan Ya es bastante Está muy bueno Cuando uno lo carga con Mercado Pago Te subí al cole Lo recargas Ya está Sí Ah, con Mercado Pago También como el chico Sí, sí, sí Así me manejo últimamente ¿Cómo está viendo Lo que está pasando Con los colectivos? Está bien Sí, es cómodo Yo me lo tomo temprano Que trabajo cuando entro a las 6 Así que por ahí Me lo recargo en casa Y subo al cole Y le digo Si ellos me acreditan La SUE Y ya pago mi colectivo Ya está Y a laburar Y a trabajar Bueno, muchas gracias Bueno, Walter Natti Un poco el pulso de la calle Aquí en Neumeier En una parada muy reconocida El 50, 51, 70, 60, 61 Bueno, un poco las voces De los vecinos, compañeros Dividido, ¿no? El asunto, Germán Sí Es así Es como vos decís, Walter Hay mucha gente Que no tiene tarjeta de débito todavía Claro O por ahí no le interesa tener Entonces Todavía va a seguir Yendo al kiosco A buscar Acreditar la SUE Pero bueno Hay que decirlo Que en esta zona céntrica Me toca decirlo Nobleza obliga Podés cargar la SUE Pero si te vas Vas para los kilómetros Bueno Ahí sí se transforma En una odisea Porque prácticamente No hay lugares Para cargar Entonces Es más complicado ¿No?